Porque me va a ir así. Ay, mi hija, la vida. La vida. Decirte quiero que mi venezolano estuvo monitoreando casi todo el día anterior y hasta que salí. Ya levantó la paz y no se olvidó de mí después que salí. Y yo decía, hay un típico. Típico eso. Típico. Uno, bla, bla, bla. Haz esto, haz lo otro. Dime cuando llego al clase. Dime cuando llego al culo que te ayude y se me puede ser verdad. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta belleza! Avísame yo, me llevaba un problema en este sitio, acá está mi odio, no sé cuánto, ¿verdad? Avísame cuando sale, ya salí. Ok. ¡Maruca! ¿Cómo es que me morí después? Ay, Dios mío, qué loco. ¡Qué loco, qué loco! Pero bueno, yo soy impuesto en cocina. ¿Todo cuando entres en mi calor, ¿sue loco a hacer? Sí, no, un ratito de amor. Cuando viene con él, tiene que pedir amor. Tú me vas a mirar. Bueno, este es el momento. ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! Si te gusta el botón, pero aquí no te llamo. Cuando te vuelvas a llamar, me habrá problemas. Tú vuelve a disfrutar y no me esperes. No me esperes, no te hagas expectativas. ¡Vale, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!